Bienvenidos a Conteo Top RD, yo soy José Capellan, y en esta ocasión conoceremos el Top 10 de las películas más populares de María Montes. María África Gracia Vidal, mejor conocida como María Montes. Nacida en Barahona, es la dominicana que más éxito ha tenido en la industria cinematográfica de Hollywood, y sus películas son material de culto, ya que durante la década de los años 40, se empezó a utilizar una técnica de colorización de imagen llamada Technicolor, y sus producciones fueron de las primeras en utilizar este tecnicismo. Por lo que a María Montes se le empezó a llamar, la reina del Technicolor. Con frecuencia he escuchado las canciones del desierto, pero nunca fueron tan hermosas. Creo que no me importa mi esclavitud. Ya no eres esclava. A lo largo de su carrera participó en más de 25 películas rodadas en Estados Unidos y en Europa. El apellido Montes lo tomó en homenaje a la bailarina Lola Montes. Pero lo interesante es que Lola tampoco era apellido Montes. Fue un apellido artístico que ella misma se creó. Iniciemos. Número 10. La Venus de la Selva. South of Tahiti. South of Tahiti, traducido como La Venus de la Selva o La Reina de la Selva del año 1941, fue una de las primeras películas de María Montes que la lanzó al estrellato, y la misma se filmó a blanco y negro. Cuando la película llegó al Reino Unido, fue renombrada como White Savage, Blanca Salvaje. Sin saber que cuatro años más tarde, María Montes interpretaría una película con el mismo nombre. Por lo que cuando Blanca Salvaje de 1943 llegó al Reino Unido, fue renombrada como Blanca Cautiva, White Cactive. En este momento de su carrera, nuestra baronera ya se había convertido en una de las actrices más populares de Hollywood. Este largometraje trata sobre tres aventureros, buscadores de perlas, que se estrellan en un avión en una isla del Pacífico, al sur de Tahiti, y María Montes, quien hace el papel de Melahi, una muchacha blanca de la selva con largas trenzas oscuras y flores de loto en el cuello, tiene que lidiar con estos intrusos, desarrollándose una trama muy singular. Número 9. La Conquista de un Reino. The Exile. La Conquista de un Reino. La Caída de un Reino o El Desterrado de 1947 fue una adaptación de la novela de 1926, Su Majestad el Rey, escrita por Cosmo Hamilton, y la misma tuvo una fría acogida por parte de los fanáticos de María Montes, ya que la participación de la actriz fue muy breve en la pantalla, de aproximadamente unos 20 minutos en escena. En los créditos de la cinta figuraba como la coprotagonista junto a Douglas Fairbanks Jr., sin embargo, la publicidad que precedió a la película mostraba a Fairbanks como la única estrella. María Montes se sintió ofendida, ya que un año antes había sido contratada por el estudio para hacer ocho películas en calidad de protagonista. El caso fue llevado a juicio e interpuso una demanda por 250 mil dólares contra la Universal Pictures, donde María Montes resultó vencedora. Y en consecuencia, la película que se estaba exhibiendo en esos momentos fue retirada de las salas de cine de los Estados Unidos, presentándose después Piratas de Monterrey. En este largo metraje, María Montes encarna el papel de una condesa amante del rey Carlos II de Inglaterra, quien ha sido desterrado a Holanda antes de asumir el trono en el año 1660, pero durante su exilio, el rey se enamora de una campesina mostrándose indiferente a los encantos de la condesa, ya que toda su atención estaba puesta en la encantadora campesina danesa de cabello rubio. Finalmente, el rey regresa a Londres para cumplir sus deberes con la realeza. Número 8. Piratas de Monterrey. Pirates of Monterrey. Pirates of Monterrey, traducido como Piratas de Monterrey del año 1947, es un filme que, a pesar de ser uno de los más populares de María Montes, fue destrozado por la crítica, ya que lo consideraron algo aburrido y con una trama difícil de entender. Según algunos autores, consideraron que el estudio Universal Pictures hizo esta película en un obvio intento de apaciguar a los seguidores de María Montes, que se sintieron engañados después de haberla visto tan brevemente en su anterior película, La Conquista de un Reino. Luego de esta producción, María Montes tomó la decisión de abandonar los estudios de Universal Pictures para actuar libremente, siendo esta la última película en Technicolor en la que ella actuó. Sin embargo, no deja de ser una de las películas más esperadas de María Montes y es considerada como un clásico. Cabe destacar que Consuelo Gracia, hermana de María Montes, también actuó en esta película. Su actuación fue acreditada como Julia Andre, que era su nombre artístico. Ambientada en California, en 1840, en la época en que México dominaba gran parte de estos territorios, esta película reúne tantos elementos de los tradicionales filmes de vaqueros como las ya conocidas películas de piratas. Este drama de amor y guerra en contra del dominio de México en California, lleva al personaje escenificado por María Montes a los lejanos territorios del oeste para contraer matrimonio con un soldado español. Pero la distinguida dama también es pretendida por un soldado norteamericano, con lo cual se desarrolla un conflicto. Número 7. La Reina del Nilo, Sudán. Sudán, traducido como La Reina del Nilo, fue lanzado en abril de 1945. Pero durante todo el año, La Reina del Tecnicolor no volvió a ser contemplada en la pantalla, porque la actriz se hallaba en conflictos con la Universal Pictures a causa de sus exigencias por roles de más calidad y por sus demandas de una mayor remuneración económica por su trabajo como actriz. Para esta película, dedicaron mayor presupuesto al vestuario que a la escenografía, por lo que los cineastas se fijaron más en la imagen de María Montes, ya que la escenografía carecía de la riqueza de elementos que caracterizaban sus producciones anteriores, y para este largometraje asignó a la escenografía el presupuesto más bajo en una película desde 1942. Algunas escenas fueron filmadas en escenarios naturales, y cientos de indios navajos de una reservación fueron contratados para que hicieran el papel de egipcios. María Montes encarna a Naila, quien se convierte en reina del antiguo reino egipcio de Kemis, cuando su padre muere en una revuelta de esclavos. Ella decide pasar de incógnito entre la gente, y busca al líder reverde héroa, pero en medio del caos del palacio es capturada y esclavizada. Después de varias aventuras, se encuentra rescatada por el mismo rebelde que ella estaba buscando. Número 6. Alma Gitana, Gypsy Wildcat Tú no has visto nada. Ten presente esto. Nos harían responsables de todo lo que haya ocurrido. De todo. Gypsy Wildcat, traducido como Alma Gitana, La Gata Gitana o Alma Zíngara, del año 1944, fue uno de los filmes más populares hechos en Technicolor que hicieron mundialmente famosa María Montes, realizado por la Universal Pictures. La cinta contó con actores secundarios de renombre, como Leo Carrillo, a quien los dominicanos recuerdan por su papel de pancho en la serie de televisión El Cisco Kid, que se transmitía por Teli Antillas, uno de los canales de televisión de mayor trascendencia en la República Dominicana. Durante el rodaje de Alma Gitana, María Montes fue condecorada con la orden de Juan Pablo Duarte en el grado de oficial y la orden de Trujillo en el mismo grado, lo que la convierte en la primera mujer nacida en República Dominicana en recibir una distinción de esta categoría. La imposición de esta condecoración estuvo a cargo de Flor de Oro Trujillo, la hija del dictador Rafael Trujillo, en el consulado dominicano en Los Ángeles, California. Palabra de rufián. No somos asesinos. Mmm, ¿cómo te llamas? Carla. Bonito nombre y bonita muchacha. Quizá echando la... María Montes encarna a Carla, una enérgica bailarina gitana, que es en realidad una condesa europea, cuya identidad es descubierta por el varón Tobar y logra retenerle en contra de su voluntad. Los momentos de acción se intensifican cuando Michael, un mensajero de la corte, luego de una intensa persecución en carruajes, le devuelve la libertad. Número 5. La Atlántida. Siren of Atlantis. Siren of Atlantis, traducida como La Atlántida del año 1948, es una adaptación basada en la novela La Atlántida de Pierre Benoît de 1931, y es la primera película realizada como actriz independiente, luego de su separación con la productora Universal Pictures. Para este filme, María Montes fue contratada por la suma de 100 mil dólares, por 10 semanas de trabajo, pero nunca le pagaron, porque la película no fue rentable, lo que originó que María Montes demandara al productor. En un inicio, los distribuidores rechazaron este filme por considerarlo muy artístico para ser comercial, forzando a los productores a reeditarlo. Los críticos de la época consideraron que, aparte de la belleza de María Montes, la película tenía poco que ofrecer. Sin embargo, hoy en día es considerada como una película de culto, y es presentada en universidades y grupos reducidos que se dedican al estudio del cine. Este largo metraje narra la fascinante historia de dos legionarios franceses que salen de su delegación en busca de un compañero arqueólogo que se había extraviado en el desierto del Sahara. Pero en vez de conseguir su propósito, los infortunados soldados son atrapados por las brigadas del continente de la Atlántida. La soberana de este mundo perdido tenía la perversa costumbre de enviar a sus tropas a buscar hombres que luego terminaban momificados como estatuas de oro. Número 4. La salvaje blanca White Savage White Savage, también conocida como White Captive y que se tradujo como La salvaje blanca de 1943, es una película de aventuras y la misma forma parte de una serie de filmes lanzado por la Universal Pictures durante el periodo bélico de la Segunda Guerra Mundial, y es una de las primeras películas que se rodaron en Technicolor. El filme cuenta con un guión inteligente, con mucha acción y magníficas fotografías. Ciertos atuendos que María Montez lució en algunas escenas de este filme fueron considerados demasiado atrevidos por el código Hayes, escrito por William H. Hayes, un líder político con tendencias moralistas que redactó un estricto código de censura para las películas de aquella época en Estados Unidos. A consecuencia de esta advertencia, el metraje de la película sufrió una pequeña reducción antes de ser exhibida al público con la eliminación de algunas escenas muy provocativas, lo cual influyó en la comprensión de ciertas secuencias. Este filme narra la historia de un heroico cazador de tiburones que se enamora perdidamente de la princesa de una isla paradisiaca, en la cual el villano de la película planea casarse con ella y apoderarse de los lingotes de oro que recubren el suelo sumergido del templo de la isla, sobre el cual los sileños inocentes permanecen felizmente despreocupados. Número 3. La mujer cobra. Cobra Woman. Y no trae mala suerte, ¿verdad? ¿Mala suerte? Que el novio vea a la novia antes de la ceremonia. Ah, claro. Cobra Woman, traducido como La Mujer Cobra, del año 1944, es una película de aventura y una de las favoritas del público que sigue la trayectoria de María Montez, la cual cuenta entre su reparto con el legendario actor Lon Chaney Jr., quien interpretó una de las primeras películas de hombres lobos en 1941, llamada en inglés The Wolfman, la misma que fue reversionada en el año 2010 por Vinicio del Toro y Anthony Hopkins, y la cual ganó un Oscar al Mejor Maquillaje. Cabe destacar que este filme mostró la capacidad de destornamiento que poseía María Montez al interpretar dos papeles diferentes dentro de una misma película. Según los críticos de cine, el nombre de María Montez se ha mantenido vigente en la mente del público gracias a sus constantes alusiones a esta cinta. La actriz dominicana tiene un doble papel en este filme, ya que interpreta a Naya, la tiránica y sensual sacerdotisa, y a Toyeha una noble nativa, dos gemelas idénticas físicamente, pero de caracteres contrastantes. Toyeha es secuestrada y es llevada a Isla Cobra, donde descubre que la reina es su abuela, y ésta había ordenado que Toyeha sea llevada a la fuerza a Isla Cobra, solo para que pueda desplazar a su malvada hermana, quien era la heredera del trono. 2. Ali Baba y los 40 Ladrones Ali Baba en The Forty Thieves Ali Baba en The Forty Thieves, traducido como Ali Baba y los 40 Ladrones del año 1944, fue una de las películas más taquilleras de su época. La misma derivó del libro anónimo Las Mil y Una Noches, el cual cuenta con más de 65 historias diferentes que se han ido agregando a lo largo de los siglos. Pero esta versión cinematográfica se aparta mucho de la original e incluye un acontecimiento histórico real, como lo fue la conquista de Bagdad por los mongoles en el año 1258. Como dato curioso, el director Arthur Lewin trató de que María Montez apareciera desnudo en el interior de una piscina, a lo cual ésta se negó, y la diferencia entre la actriz y el director solo se resolvió cuando éste aceptó ponerla en una tina con espumas. En esta trama, el hijo del califa de Bagdad es criado y protegido por una banda de 40 ladrones, tras la muerte de su padre a manos de los soldados mongoles. Con el paso de los años, Alice se convertirá en el líder de la banda, y buscará venganza por la muerte de su progenitor, y en medio del conflicto, deberá rescatar a su amada Mara, interpretada por María Montez del puño de hierro de su traicionero enemigo. Y antes de llegar a la posición número uno, aquí te dejamos algunas menciones honoríficas. ¡Gracias! 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 Hasta aquí nuestro conteo de las 10 películas más populares de María Montez. Lamentablemente, nuestra gran estrella, nacida en la Perla del Sur, Varaona, fallece a la edad de 39 años, en 1951 de un infarto al miocardio, y fue encontrada ahogada en el baño de su residencia. Fue enterrada en el cementerio de Montparnasse, en París, Francia. Haznos saber cuál otra película debió haber sido incluida, con una posición honorífica tal vez, y de quién te gustaría que realizáramos otro conteo Top 10. No olvides suscribirte a seguirnos, déjanos un me gusta, haznos saber tus comentarios, activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Hasta la próxima.